El Centro de Estudios Estétic que dirige la kinesióloga Marilen Gómez informa los últimos días de inscripción para sus cursos cortos de rápida salida laboral que darán inicio en el mes de agosto. La oferta de cursos incluye estética corporal, cosmetología facial, cosmiatría, belleza de manos y pies, depilación, maquillaje social y artístico, uñas esculpidas, reflexología, drenaje linfático y masajes, entre otros. Los cupos son muy limitados e incluyen materiales y prácticas intensivas, la capacitación es permanente y continua y la visita de profesionales de la capital federal que acercan todo lo nuevo en cuanto a técnicas, aparatología y productos es una constante del centro. Puede ingresar a su página web www.estudioestetic.com.ar o visitarlos en su única dirección, Necochea 1161. ¡Suscríbete al canal!